El día de hoy vamos a estar probando esta hermosa brocha de la marca All Glass. Es una brocha muy bonita para poner la base. Vamos a estar probando a ver qué tal nos va a funcionar. Este pelito está de suave. De verdad es que es tan cuca. ¡Ay! Vamos a probarla ya. La brocha la podemos utilizar a toquecitos o simplemente deslizándola. Si queréis con esta misma brocha podéis difuminar el concealer aunque no es para concealer, ¿vale? Ya existe una brocha de la misma marca que es concretamente para el concealer pero yo voy a estar utilizando para que veáis que también podéis hacerlo con ella. Acabamos el maquillaje y miren qué resultado más bonito. Por Dios, me ha encantado la brocha. Le vamos a dar un super 10. Nos vemos en otro video, bonitas. ¡Mua!